Quiero ser pensamiento Si te acuerdas de mi Quiero andar en tu cuerpo como peces en el agua Para amarte sin fin Para confiarme en tus besos Y entregarme de ti Yo soy así Romántico, seductor Comparto mi corazón Amor y caricia Yo soy así Volando de flor en flor Comparto mi corazón Amor y caricia Yo soy así Y así quiero vivir Y con todo el cariño para ti Es decir Cuando mires al cielo Mira bien las estrellas Piensa mucho en mí Porque en cada una de ellas Hay besos para ti Quiero ser como dulce Quiero ser caramelo Ay que loca ilusión Derretirme en tu boca Embreagarte de amor Yo soy así Yo soy así Y así quiero vivir Y así quiero vivir